¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? ¿Qué es la denuncia de la multinacional Zazir Bayermoso? En este momento se constata que desde 2006, fecha de inicio de la concesión a la sociedad mixta y la que entra como sesión mayoritaria el grupo Zazir Bayermoso hasta el 2012, había unas pérdidas de 17 millones de euros. lo primero que hay que decir es que si esto lo proyectamos durante todo el periodo de la concesión de 25 años, nos encontraremos con que nos entregarán en masa con un colapso económico-financiero indudable, una situación de concurso de acreedores además lo siguiente que tenemos que plantearnos es, como decía mi compañera Sociedad Ufría estas empresas lo que van buscando es el beneficio, un ingente beneficio para su accionariado como es que durante, desde el 2006 a 2014, nueve años, vienen soportando pérdidas constantes y no tienen el menor deseo de abandonar la concesión porque estas pérdidas para el masa suponen beneficio para su grupo de empresas porque desde el momento en que se inicia la concesión se desencadena una serie de sus contrataciones para empresas del grupo de Sacilba y Hermoso que son las que van obteniendo beneficio es decir, que las pérdidas de masa suponen los beneficios de las empresas del grupo de Sacilba y Hermoso y en la denuncia hacemos una relación pormenorizada de todas las subcontrataciones que se han ido realizando en prestaciones esenciales en materia de alcantarillado, en materia de saneamiento, en materia de producción de agua desalada a través de la explotación de la edad, etc. todo y cada una de las prestaciones esenciales, Sacil se la ha ido entregando a las empresas de su grupo que son realmente las que están obteniendo los beneficios en perjuicio de la masa ahora social y de la mixta y dentro de 25, cuando termine la concesión, a cabo de 25 años pues la recuperaremos en una situación absolutamente caótica ese es el perjuicio económico son decisiones de los administradores durante todo este periodo que ha venido desencadenando estos perjuicios que hemos relatado el segundo perjuicio económico ¿cuáles son los compromisos que se tienen? que tiene cualquier empresa de este tipo que gestiona el ciclo integral del agua de realizar inversiones en materia de mantenimiento de infraestructura de reposición y de ampliación es lo habitual, lo que siempre se hace es necesario, o infraestructuras que se usan de manera tan intensa reponerlas, mantenerlas y ampliarlas y ese fue el compromiso que adoptó Sacipa y Hermoso del orden de más de 400 millones de euros durante los 25 años de la concesión pero por lo que se ve simplemente hizo una oferta para poder obtener la adjudicación pero no está haciendo absolutamente nada para destinar ese dinero a inversiones en materia de obra concretamente son 479 millones en el periodo de 25 años por ejemplo, el fondo de grandes reparaciones que tenía que haberse invertido en los primeros 5 años no se ha invertido en un solo euro se lo relacionamos a la fiscalía el documento que obra en el área de servicios públicos donde puede constatarse que la propia masa reconoce que no se ha invertido un solo euro en fotos de grandes reparaciones porque lo deriva para otros asuntos y para otros gastos que no tienen nada que ver con este concepto igual ocurre con las inversiones en reposición se acompañan documentos donde se ve que el porcentaje en inversiones en reposición es inferior al 10% de la cantidad que se había comprometido igual en lo que se refiere a las inversiones en la sociedad mixta igual en lo que se refiere a las inversiones que se habían comprometido de financiación por otros organismos tanto Unión Europea como Estado como Unión Autónoma como Cabido no han obtenido un solo euro en esta materia pero también se habían comprometido a dar 45 millones de euros de esta cantidad tampoco han dado un solo euro y el Ayuntamiento, este grupo de gobierno lleva desde el inicio de este mandato requiriendo en masa para que empiece a entregar esas cantidades que se habían comprometido desglosarlas anualmente y a la fecha del 2014 andan del orden de 16 millones de euros y no ha logrado absolutamente nada a pesar de los requerimientos que el Ayuntamiento ha efectuado a la Grupo Sacir Vallehermos todo esto también supone un evidente perjuicio porque a medida que no se mantengan las reparaciones, las reposiciones, el mantenimiento las ampliaciones necesarias la empresa va a tener ese déficit en materia de infraestructura y cuando termine el periodo de la concesión que parece que es lo que quieren hacer sin invertir un solo euro tendremos todos los ciudadanos de Santa Cruz que reponer lo que no se ha hecho económicamente durante estos 25 años este es otro asunto fundamental y la pieza clave son las decisiones de los administradores y del socio mayoritario de masa no cumpliendo con las obligaciones que había contraído y por último también se hace una serie de referencias a algunas situaciones que han adoptado los administradores que van, lo que hacen es derivar dinero que entregamos todos los ciudadanos de Santa Cruz a través de los usuarios a través del pago de las tarifas del agua hacia directivos de la empresa SACIR Vallehermoso por ejemplo, del orden de 400 y pico mil euros se lleva a los directivos de SACIR Vallehermoso el concepto de suplido por la dirección del MASA nosotros preguntamos por eso de esos suplidos si se justifican, cuál es el concepto y si realmente se realizaba ya de por sí SACIR Vallehermoso se lleva el 5,5% de facturación en concepto de know-how de saber hacer de conocimiento en la materia que supone ya 1.800.000 euros anuales y esta cantidad además de esta cantidad se deriva 465.000 euros para los directivos en concepto de suplido en la empresa SACIR se comprometió a entregar 59 millones de euros en concepto del CANO el CANO tiene que ver con la utilización de todos los bienes que son de dominio público municipal todas las infraestructuras en materia de saneamiento en materia de alcantarillado en materia de abastecimiento de agua toda esa cantidad que deriva de un CANO por el uso durante estos 25 años se aporta al inicio del contrato en el concepto de ese CANO y es la razón por la que se le entrega a SACIR Vallehermoso frente a otras empresas que habían ofertado una cantidad inferior ¿qué es lo que ocurre? que esas cantidades que se han entregado en concepto del CANO al inicio del contrato las estamos devolviendo o sea, las estamos devolviendo nosotros a una tercera empresa por la vida en artimaña financiera consistente en un préstamo que le concedió una empresa del grupo a SACIR Vallehermoso y ahora todos los santacruceros se las estamos devolviendo a esta empresa del orden de 1.700.000 euros anuales gracias por ver el video